Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Yosafat, Yosafat Kunseguiz nació en Ucrania en 1580 y fue martirizado en Bielorrusia el 12 de noviembre de 1623. Siendo monje de la Orden de San Basilio, se dedicó a guiar con celo a los cristianos para que los hermanos enfrentados alcancen la unidad. La unidad cultivó con amor el rito bizantino-eslavo en Bielorrusia. En aquel tiempo, bajo jurisdicción polaca, fue cruelmente asesinado por sus adversarios durante un tumulto. Murió defendiendo la unidad de todos los cristianos. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos la memoria obligatoria de San Josafat, obispo y mártir. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos nosotros pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, reaviva en tu iglesia el Espíritu que impulsó a San Josafat a dar la vida por sus fieles, para que por su intercesión, fortalecidos por el mismo Espíritu, no temamos dar la vida por nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Tercera Carta de San Juan Querido hermano, tú obras fielmente al ponerte al servicio de tus hermanos, incluso de los que están de paso y ellos dieron testimonio de tu amor delante de la iglesia. Harás bien en ayudarlos para que puedan proseguir su viaje de una manera digna de Dios, porque ellos se pusieron en camino para servir a Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Por eso, debemos acogerlos a fin de colaborar con ellos en favor de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que teme al Señor Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que teme al Señor En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Feliz el que teme al Señor Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. Feliz el que teme al Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús enseñó con una parábola Que era necesario orar siempre sin desanimarse En una ciudad había un juez que no temía a Dios Ni le importaban los hombres Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario Durante mucho tiempo el juez se negó Pero después dijo Yo no temo a Dios Ni me importan los hombres Pero como esta viuda me molesta Le haré justicia Para que no venga continuamente a fastidiarme El Señor dijo Oigan lo que dijo este juez injusto ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos Que claman a él día y noche Aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos Les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre Encontrará fe sobre la tierra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Que interesante este Evangelio del día de hoy Aquí ciertamente que la idea principal Es la insistencia en la oración O podemos decir una palabra más linda todavía La perseverancia Lleva Y ustedes saben que el hecho De predisponernos De pedir, de insistir Eso es queridos hermanos Lo que a nosotros entonces Poco a poco Nos va animando Y nos va fortaleciendo En el camino de la fe Y ustedes saben muy bien Queridos hermanos Que cuando nosotros como papás o mamás Enseguida Entonces aquí el Señor En realidad Cuando nos está diciendo Que nosotros tenemos que ser Insistentes en pedir Insistentes en buscar Eso es lo que poco a poco Entonces Ñanemo pire a Taina Para poder luchar Contra las adversidades Porque ese mita Y la lleva ahí Malcriado Ustedes saben muy bien también Que después cuando van creciendo Y cuando comienza a faltarle Su papá Su mamá O aquellos Que siempre le daban Todo Entonces Después ya no pueden crecer solos Entonces Se ven en una necesidad De que no aprovecharon Y que no hicieron bien su camino En la vida cristiana Upeabe Ñan de Yara Este día Ñan de Safialento Ñan de Yara Porque nos está diciendo Saben que queridos hijos Ustedes si quieren crecer en su fe Ustedes tienen que ser Pedigüeños de cierta manera O sea Tenemos que entender Que nosotros necesitamos Siempre de la presencia De papá De mamá Y ese papá agradero Que es Dios Y que nos regala Todo Y por eso La oración Perseverante La oración Que nos anima A nosotros A seguir luchando A seguir empeñándonos A no bajar Los brazos A no Entonces Del famoso Ahora que está diciendo Llegar o entrar En la depres Y la gente Ya lle deprimí Ya lle deprimí ¿Pamá? ¿Por qué? No somos Personas de temple De lucha De empeño Esta viudita Ciertamente Que ante una situación Tan difícil Para su vida Ciertamente Pero no se cansó De pedir No se cansó De insistir No se cansó De ir A pedir Lo que verdaderamente También Le correspondía Por justicia No le pide otra cosa Queridos hermanos Pero fíjense Que también nosotros Ante nuestra realidad Nosotros podemos Decir lo mismo ¿Por qué? Porque aquí Este juez Injusto Es un poco Contradictorio ¿Verdad? El juez El que tiene que ser El justo Justamente ¿Verdad? Entonces Es el que está Haciendo la injusticia Porque no penáis Y eso nos hace pensar También a nosotros ¿Verdad? El que paga más El que tiene más Entonces Es el que lleva Adelante La justicia ¿Verdad? Justicia Evidentemente Que es una justicia Humana Pero sabemos Que el Señor Nos está hablando Aquí de otra justicia Es la justicia Divina Es la justicia De la insistencia Es la injusticia De eso Que verdaderamente Nos corresponde Y por eso Entonces Te va presentando Cada una De las situaciones La introducción Luego ya De Lucas Cuando nos va a narrar Este episodio Dice Era Dice Jesús enseñó Con una parábola Esta es una parábola Este es un cuento Se está aplicando ¿Verdad? Es una alegoría Pero ciertamente Que Nosotros conocemos bien Que dentro de una parábola De un cuento Siempre hay algo De real Y entonces Que era necesario Orar Siempre Sin desanimarse Aquí también Tenemos que entrar Y definir Y saber Lo que es la oración ¿Qué es la oración? La oración Pues no Es una cuestión mágica La oración Queridos hermanos ¿Saben qué es? Es la Predisposición Para que nosotros Justamente Podamos Nuestro corazón Nuestra vida Nuestro pensamiento Encaminar Hacia aquel objetivo Hacia donde nosotros Estamos caminando Y queremos conseguir ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Porque cuanto más Estás luchando Más te estás empeñando Más te estás Sensibilizando Y por eso Aquí esta mujer Esta viuda Al final Consigue Es también Es también Cuando nosotros Vamos a hacer No sé Un partido de fútbol O lo que sea Entonces La insistencia La repetición La práctica Eso es lo que te va A condicionar Espiritualmente También queridos hermanos Para que nosotros Podamos conseguir La gracia de Dios Ya practicar Ni a insistir Ni a sensibilizar A lleva Porque la Ni a nena Tambaron Espiritualmente Evidentemente Queridos hermanos Que ante el primer fracaso Mita la lleva Illa A lleva O momopando Y cua Se invade Deja En lugar de insistir Perseverar Y buscar Y esta es Hermosa parábola Que el Señor Hoy nos está Dejando como modelo Que nos tiene que ayudar También a nosotros A hacer este mismo camino Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras Intenciones A cada intención Respondemos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por nuestra iglesia Para que revele Las maravillas Del Señor Y testimonie La grandeza De su poder Oremos al Señor Escúchanos Señor Por las autoridades De nuestro país Para que promuevan La justicia Para todos los ciudadanos Y defiendan Los derechos De los más débiles Oremos al Señor Escúchanos Señor Por nuestras familias Para que siempre Recen unidos Y encuentren Respuestas A sus necesidades Oremos al Señor Escúchanos Señor Por nuestros difuntos Por nuestros difuntos Escúchanos Señor Por nuestros difuntos Por nuestros difuntos Por nuestros difuntos Por nuestros difuntos Escúchanos Señor Estoy dispuesto a todo Todo lo acepto Tan solo que tu voluntad Se haga en mí Y en todas tus criaturas No deseo nada más Dios mío Pongo yo mi alma Y en todas tus manos Te la doy Con todo el amor De mi corazón Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Padre La participación La participación En esta mesa celestial Nos obtenga El espíritu de fortaleza Y de paz Para que siguiendo El ejemplo de San Josafat Entreguemos generosamente Nuestra vida Por el honor Y la unidad De la iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque por la sangre De los mártires Derramada Como la sangre De Cristo Para proclamar Su fidelidad A ti Manifiesta Tu admirable poder Que convierte La fragilidad En fortaleza Y al hombre débil Robustece Para que sea Testigo tuyo Por eso Con los ángeles Te cantan en el cielo Así también nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Unido Y al universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria ¡Gosaná! 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 En el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias. Lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que decís, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor, el Cordero que se entregó por nuestros pecados. Misericordia, misericordia, misericordia. Tem de nosotros, misericordia. Dios de amor, el Cordero que se entregó por nuestros pecados. Misericordia, misericordia. Misericordia, misericordia. Misericordia, ten de nosotros, misericordia. Dios de amor, el Cordero que se entregó por nuestros pecados. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te doy gracias por llamarme a esta cena. Porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Padre, la participación en esta mesa celestial nos obtenga el espíritu de fortaleza y de paz para que, siguiendo el ejemplo de San Josafat, entreguemos generosamente nuestra vida por el honor y la unidad de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, Dios les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez. Se detuvieron sus ojos, se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado. Más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, el habita hoy en mí. No sé si nunca me canta de gozo, maravillas hizo en mí. No sé si nunca me canta de gozo, maravillas hizo en mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.